El Rap Yo sé, ahora ya yo sé improvisar Porque aquí yo meto palabras Y son cosas, hey loco ¿Qué pasa, vale? Ya está mostrando la mundad aquí ¿Qué hagas? Un marito Hey, ¿qué tal, Tendocrats? Bienvenidos a un nuevo video en el que estaremos Estrenando esta nueva serie en la que Vamos a estar recomendando teléfonos con los Procesadores más potentes que han bajado Mucho de precio y que a día de hoy se encuentran Muy baratos, crats. Si te interesa A enterarte de qué teléfonos puedes comprar Aquí te los estaré diciendo, crats Mi nombre es Yuset y esto es Tendocrats ¡Comenzamos! Antes de iniciar le doy la bienvenida Al miembro del canal, a ser Uriel Gracias, crats, por apoyar el crecimiento de Tendocrats Ahora si dicho esto, comenzamos En este primer lugar tenemos el Poco F2 Pro, un móvil de gama alta Calidad precio y a pesar de que en su momento Llegó a ser muy caro para la mayoría de las personas Hoy en día ha bajado mucho de precio Esto en consecuencia a la presentación De otros teléfonos con un tanto de mejores Especificaciones. Sin embargo, este teléfono Valdrá mucho la pena, sobre todo porque Tiene pantalla AMOLED y en resolución Full HD Plus. Les recuerdo que es Todo pantalla, no tiene ningún tipo de notch Esto gracias a su cámara mecanizada Es una pantalla con muy buena calidad a pesar De contar con solo 60 Hz de Taza de refresco. Así que si vienes de un teléfono Con la misma taza de refresco, no vas a Extrañar nada en lo absoluto crack. En la parte Posterior podemos encontrar un módulo Circular donde encontrarás las cámaras Es un Sony MX686 De 64 megapíxeles Un gran angular de 13 megapíxeles Capaz de hacer tomas de hasta 123 Grados, macro y profundidad de 5 y 2 megapíxeles respectivamente Vas a poder sacar fotografías Claro que no va a estar al nivel de las gamas altas Más top del mercado, pero te podrá brindar Resultados más que aceptables. Su cámara Frontal es de 20 megapíxeles con sistema Retractil como ya lo mencioné. En su interior Lleva el Qualcomm Snapdragon 865 Procesador que en su momento Fue el más potente de Qualcomm Y que de igual manera a día de hoy te va a ofrecer Un rendimiento muy excelente crack. Te va a Correr cualquier juego sin ningún problema Jugando a 60 FPS en gráficos al máximo Es una completa belleza Le acompaña en este caso 6 u 8 GB de Memoria RAM. Un dato importante es que La tecnología de la memoria RAM de 6 GB Es LPDDR4X Y si quieres la tecnología más reciente Es decir LPDDR5 Solo la podrás encontrar en la versión de 8 GB Lo cual es un tanto más cara Pero va a valer mucho la pena crack. Además de eso 128 o 256 GB De almacenamiento interno Su batería es de 4700 mAh Con carga rápida de 30W Además en cuanto a la conectividad tiene Wifi 6, Bluetooth 5, GPS Dual y con conectividad 5G Su precio hoy en día está por debajo De los 420 dólares crack En este siguiente lugar tenemos un teléfono Que fue lanzado con el objetivo De competir con el POCO F2 Pro Hablo del Realme X50 Pro Es un móvil de gama alta calidad precio Que ofrece características muy similares A las del POCO F2 Pro Pero en otros apartados Si que le saca una leve y gran ventaja Y ya sabrás cuál es crack Empezamos por la pantalla que es de 6,44 pulgadas Esto en tecnología Super AMOLED con resolución Full HD Plus También se le suma una tasa de refresco de 90 Hz Lo que hará de este dispositivo mucho más fluido Además de que estará protegida con Corning Gorilla Class 5 En su parte trasera podemos encontrar sus cámaras Que son bastante buenas Aquí el principal es de 64 megapíxeles Con apertura focal 1.8 Un sensor bastante luminoso por cierto Un gran angular de 8 megapíxeles Un telefoto de 12 megapíxeles Y un sensor monocromático Es un pad de cámaras bastante completo Se le agradece mucho un telefoto en vez de un macro Creo que es lo que veo más útil En cuanto al rendimiento este teléfono cuenta con el Snapdragon 800 Acompañado de más de 8 o 12 GB de memoria RAM LPE de DR5 Y 128 o 256 GB de almacenamiento interno En cuanto a la autonomía su batería es de 4200 mAh con carga rápida de 65W Es algo demasiado positivo crack Podemos encontrar a día de hoy este celular con un precio de menos de 400 dólares En este siguiente lugar te tengo el Xiaomi Mi 10T Un gama alta que no muchos han tenido en cuenta Ya sea por su hermano mayor o el hermano menor Pero de igual manera es muy buena opción crack Déjame decirte por qué Acá tendrás un panel IPS LCD con una resolución Full HD Plus A pesar de esta tecnología su pantalla es bastante buena Además de eso se le suma una tasa de refresco de 144Hz Que bueno simplemente es adaptable crack En cuanto a las cámaras es un apartado en el que Xiaomi ha venido trabajando mucho por mejorar Y eso se está viendo por lo menos ya en gama media alta en adelante Y esta no es la excepción crack Te va a dar resultados muy interesantes en cuanto a fotografías Ya por su sensor de 64 MP que promete darte fotos con un buen nivel de detalle Más luminosas y con un buen balance de blancos Algo bastante importante para sacar fotografías con más contraste En cuanto al procesador ya saben que cuenta con el Snapdragon 865 Va a estar acompañado por 6,8 GB de memoria RAM LPDDR5X Esto es lo último en tecnología crack Y además 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 Acá si aún me si que puso toda la carne en el lazador Y su batería es de 5000 mAh para complementar con una excelente autonomía Sin duda es una gran opción crack por menos también de 400 dólares Ahora si quieres un teléfono gamer barato y que tenga este procesador Aquí te traigo el Black Shark 3 Llega con un característico y agresivo diseño en su frontal como siempre Una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y resolución Full HD Plus Además también con 90 Hz de taza de refresco Aquí su cerebro es el Qualcomm Snapdragon 865 Una bestia que sin duda va a promover cualquier juego lo más exigente Sin ningún tipo de problemas de LAN Dispositivo chino también cuenta con una triple cámara trasera Y además una gran batería de 4720 mAh Es un teléfono que recomiendo mucho esto si te gusta jugar demasiado Y no quieres gastar mucho dinero es la opción más acertada Su precio a día de hoy está por debajo de los 430 dólares crack Pero si quieres algo mucho más premium acá te traigo el OnePlus 8T Llega con una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD Plus Y además una taza de refresco de 120 Hz Es un dispositivo muy rápido y fluido gracias a su capa de personalización Oxygen Moes Que sin duda para mí es la mejor capa de personalización del mundo En su interior el Qualcomm Snapdragon 865 Es de los más potentes que ha fabricado la compañía de Estados Unidos Lo encontrará junto a versiones de 8 y 12 GB de memoria RAM En este caso la empresa china ha añadido 4 cámaras en la parte trasera de su buque insignia Ahora además el OnePlus cuenta con una batería de 4500 mAh y una potente carga rápida de 30W Todo esto a un precio de 450 dólares crack Una completa ganga, 100% recomendable crack Ahora te pregunto a ti crack cuál te comprarías y por qué Yo los estaré leyendo y dándoles corazones y respondiéndoles a todos como siempre Le mando un gran saludo a Roland Technology, a EverXD, a los crack más activos del canal Además un gran saludo a Fabián Pérez por ser el primero en comentar el video anterior Ya sabes que si quieres que te salude dármelo saber en los comentarios Y en el próximo video con mucho gusto te voy a saludar crack Y bueno tanto crack este ha sido el video de hoy Si te gustó ya sabes que puedes indicarlo No olvides compartirlo en todas tus redes sociales Y por supuesto suscribirte crack unete a esta gran familia en crecimiento Dándole click al botón rojo de suscribirse Y no olviden activar la campanita para que YouTube te notifique apenas subamos un nuevo video Ya saben que acá les dejo otros dos videos para que sigan en la onda de la tecnología Y nos vemos en la próxima Tracks